¡Hola a todos! Soy Maconcho y aquí estamos en un nuevo capítulo de Fallon Shelter que podréis encontrar todos los domingos a las 12 de la mañana. En el capítulo de hoy os voy a hablar sobre la felicidad. En Fallon Shelter es muy importante que los moradores siempre estén felices. Esto influye a la hora de salir a explorar el yermo, relacionarse con otros moradores, hacer modo express en las salas. Como veis yo suelo tener la felicidad al 90% o más o menos, normalmente lo tengo un poco más alto. Hoy os voy a enseñar varios trucos para que la felicidad de vuestros moradores siempre esté alta. Para subir la felicidad un poquito en general de todos los moradores, si tenemos una sala de radio y esa sala de radio está ocupada mantendremos nuestro nivel de felicidad bastante alto. Una cosa que es efectiva al 100% es dejar a dos moradores en una habitación y dejar que la naturaleza siga su curso. Pero si le ponemos algo que le suba el carisma se van a relacionar mucho más rápido y subirán la felicidad casi al instante al 100%. En este caso tienen la felicidad al 86% y 96% y en cuanto tengas sexo y la piba se quede embarazada, van a estar los dos amigos al 100% de felicidad. Ya parece que se aman y se van los dos juntitos a la habitación. Si dejamos seleccionar uno de los dos antes de que se empiezan a meter en la habitación se les ve la silueta a través de la pared se ve como se dan besitos y otras cosas. A David ya la tenemos al 100% y a Caroline la tenemos al 100% de felicidad. Ya la llevamos a sus respectivas salas y le volvemos a poner sus trajes. Para que la felicidad se mantenga más estable también tenemos que tener nuestros recursos controlados, es decir, que la barra no baje por debajo del límite para que tengan electricidad, comida y agua suficiente y que no les empiece a bajar la felicidad ni les suba la radiación por ejemplo porque les falta agua. Para ello si vemos que en algún momento no tenemos suficientes recursos o fabricamos más salas, mejoramos la sala que haga falta, o incluso en un momento dado podemos hacer modo pre si nos falta un poquito de nada. Acabamos de cumplir un objetivo de tener 26 incidentes y me han dado una tartera. Vamos a ver que nos han dado en esa tartera. Otra cosa básica que hará que la felicidad de nuestros moradores suba es curarles en el caso de que no tengan vidas o quitarles la radiación en el caso de que estén irradiados. Para quitarles la radiación simplemente les tenemos que dar un Radaway que en este caso no tienen y para aumentarle la vida simplemente le tenemos que dar un botiquín. Al darle el botiquín al ratito nos empezará a subir la vida progresivamente. Ahora tiene un 90%. Vamos a ir curando a esta también. Tiene un 90%. Hay veces también que si la felicidad está alta no sube tan rápidamente con un botiquín o lo tenemos que subir de otras formas. Otro truco para aumentar la felicidad rápidamente es hacer un modo express en cualquier sala y que salga correctamente. Entonces los moradores de esa sala aumentarán su felicidad. En este caso ha salido correctamente y la felicidad acaba de aumentar a un 91% y ahora está subiendo 92. Casi casi llega hasta al 100% si lo hacemos un par de veces. Lo único que aquí por ejemplo ya tenemos un 69% de probabilidades de fallar el modo express. Entonces no lo vamos a hacer más aquí. Pero si por ejemplo hacemos esto una vez al día o dos veces al día en cada sala que se pueda hacer el modo express nos aseguramos de que la felicidad va a estar estable constantemente. Entonces empezamos por aquí por ejemplo. Aquí tienen un 86% de media de felicidad. Pues vamos a hacerles un modo express. Y ahora ha subido a 87 y sigue subiendo. Si hiciéramos otro modo express. Pues seguiría subiendo. En el caso a no ser que falláramos. Si fallamos nos arriesgamos a que la felicidad baje. Pero bueno, tampoco baja mucho y podemos hacer otro modo express en un momento y que salga bien y subir la felicidad. Vamos a hacer un modo express en cada sala y veremos como la media de felicidad nos sube un 1%. En esta sala he fallado un par de veces en modo express y me ha bajado rápidamente la felicidad de todos los moradores. Aún así en cuanto pueda hacer modo express y que me salga correctamente lo hago para que suba la felicidad. Bueno, he hecho modo express en todas las salas. Me ha subido al 92% pero me ha vuelto a bajar porque he fallado unas cuantas veces en modo express. Pero como veis si sube bastante la felicidad. Por lo menos un 1% en general. Teniendo en cuenta todos los moradores que tengo, que tengo 163, la verdad es que sube. Lo único que tengo muchos moradores metidos por ejemplo en habitaciones de estas que no puedo hacer modo express. Entonces no le sube la felicidad. A esto solamente se lo puedo subir en el caso de que las cambie a la de sala o les curarse si tuviesen algún ataque. Pero en general tienen un 70 y pico por ciento, un 90 y pico, 70 y pico. Otra manera de subirle la felicidad a los moradores es subiéndoles de nivel. Cuando suben de nivel, si tienen la barra de vida baja, les sube la barra tope en cuanto les subes el nivel. Pero también les sube la felicidad. En este caso ya están todos al 100%, así que no le puede subir más la felicidad. Pero está bien porque se lo mantiene. En este caso tiene un 86% y debería subir algo más. Voy a hacer un modo express en esta sala para que le suba más la felicidad. Y ahora de 86 debería subir a 87. Y 88 incluso. Mira justo. Y creo que puede llegar hasta un 90% con el modo express que he hecho. Mira justo, 90%. La manera más efectiva de aumentar la felicidad es haciendo modo express en las salas y juntando dos moradores en una habitación para que le suba al 100%. Un consejo que me ha dado Javi, amigo y suscriptor, que le he viciado recientemente al Fallen Shelter, es que si se nos muere algún morador dentro de una sala y no tenemos chapas suficientes para resucitarle, es mejor que eliminemos a ese morador porque si no va a hacer que nos baje la felicidad de todos los moradores de la sala en sí. Van a decir, que asco, hay un cadáver en la sala y la felicidad va a empezar a bajar. A no ser que tengamos chapas suficientes para resucitarle, es mejor que lo eliminemos. A no ser que se se trate de un morador que tengamos a nivel 50 con toda su vida a tope, que eso es mejor esperar un poco ahorrar chapas y resucitarle. Pero si no, lo quitamos porque si no nos va a empezar a bajar la felicidad muy rápidamente y eso es malo. En próximos capítulos os hablaré sobre la novedad de la versión 1.6 que saldrá a principios de julio. Esta versión renueva completamente Fallen Shelter. Van añadir nuevos enemigos, nuevos emplazamientos, nuevos sistemas de ataques con minijuegos y posibilidad de hacer críticos o incluso la posibilidad de jugar en PC. Todo esto lo traeré a principios de julio en cuanto lancen la actualización. Y como siempre, recordad que podréis ver un nuevo capítulo de Fallen Shelter todos los domingos a las 12. Seguidme en Twitter para ver mis últimas novedades y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y dale like!